Hasta ahora sabíamos que quien mueve las piernas mueve el corazón, pero lo que desconocíamos es que esta simple acción también mejora nuestra capacidad cognitiva, la que tiene que ver con cuestiones como la memoria o el aprendizaje. Así lo ha demostrado un estudio realizado por el Grupo de Investigación Neurología Experimental y Aplicada de la Universidad de Almería. Los resultados son sorprendentes. En personas mayores la práctica deportiva mejora su funcionamiento, tanto en memoria como en funciones ejecutivas, de modo que personas de alrededor de 60-70 años rinden como sus pares 10 años más jóvenes. Para llegar a este rejuvenecimiento cognitivo, la recomendación es... Realizar 3 horas o más a la semana de cualquier tipo de actividad deportiva aeróbica. Más de 100 personas han participado en este estudio. Hemos utilizado una prueba de realidad virtual para medir la memoria espacial. También hemos utilizado un test que medía 3 redes atencionales y diversas baterías neuropsicológicas para medir planificación e inhibición. El estudio ha hecho mella en sus participantes. Sobre todo lo que te animan es a continuar y seguir haciendo deporte. Que dicen que es mejor caminar un poquito más y hacer algo más de ejercicio, pues voy a continuar con ello. Es beneficioso para la salud, lo que te entretiene, hace ejercicio. Un estudio que apunta al deporte como fuente de la juventud mental. Gracias. 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 Gracias.